¿Cuántas veces jugamos hoy? ¿Cuántas veces jugamos hoy? ¿Los Asuna? ¿Dónde? En Pamplona ¿Se acuerda de viaje a Pamplona? Yo del viaje me acuerdo, pero de Pamplona... A la cagón Oye, ¿por qué no nos vamos de viaje? Un gol ¡Hombre! 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 ¿Qué pasa Willy Fox? Doctor organizador de viajes ¿Qué? ¿Nos va a decir algo o todavía sigue con termetismo? Pues tío, ahora mismo Ahora acabo de reservar el hotel ¡Hombre! Y ahora hola, ¿a dónde vamos? No tiene nada Sorpresa Tiene algo tío, aunque sea para hacerlo en la maleta, ¿no? Claro tío, ¿y qué es? ¿Playa o montaña al final? A ver, hay playa Hay... hay alcohol Hay fiesta Hay tías Ya está, no digo más A Punta Cana, ya verás Va, a Cuba Es Tailandia No, más o menos ¿Tú puedes llevar tu coche? ¿La lleva al aeropuerto? Sí, sí A aeropuerto Tranquilo, a mí pone el coche Oye, ¿qué has desayunado? ¿Qué más te da? Yo es que he desayunado Cereales, kiwi, zumo de naranja y un café doble Y... me va un poco de miedo, tío Cagarte en el viaje, ¿no? Sí Es que a quién se lo ocurre Venga, David ya viene por ahí Pfff Joder, macho ¿Tú qué, nen? ¿Y tu equipaje? Tío ¿No sabes que te parió? ¿Que no ha venido el Pichas? No Joder, es que ahí salimos Tío, puta, tío Siempre estáis igual, macho Para un día que quedamos peinados por ahí Y... venga, festival Me fui a casa hace un rato, pero... este se quedó Bueno, tío, voy a llamarla a ver Oye, en caso que no venga El Pichas Que va a venir, ¿eh? Me tenéis que pagar la fianza Porque la he pagado yo No me jodáis Pichas ¿Qué haces, nen? ¿Te has sobao? Pichas, ¿me oyes? ¿Que está tu coche aquí? ¿Dónde está? Losers Pues pensaba que me iba a caber todo el equipaje, ¿eh? Oye, Pichas ¿Seguro que estás para conducir? No es Si quieres conduzco yo, ¿eh? Conduzco yo Me conduzco de puta madre Mi coche no lo coja ni Dios ¿Dónde vamos? Venga, va Te lo digo dónde vamos Ya toca, ¿eh? A llorar de mar ¡A llorar de mar! Qué exótico Saca la cerveza Luzes En esquinas Van las pérdidas Sin vivir la vida Gente Siempre perdedores Habitan Entre miedos y rencores Nunca nadie nace Fracasado Cada día Es una prueba, hermano Lágrimas son tachas Piden que te marches No estás en el parque Sabiendo que no eres nadie On your chin the street Es fácil Caer en tentaciones Y la mente es frágil Resignación Tras el papón de Ron La agresividad Y el cambio de humor Colegas te avisan Que quieren que cambies Tu futuro Estás sin rumbo en el aire Tienes apoyo Tu familia Y los amigos Nunca recuperarás Lo que hayas perdido Luzes Tú nunca cambiarás Porque eres Luzes Luzes Tú nunca cambiarás Porque eres Luzes 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 Tú nunca cambiarás Porque eres Luzes 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 Tú nunca cambiarás Porque eres Luzes 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 Qué coño haces tío Que nos has perdido Pichas Hostia puta Eh Eh Que esto está tieso Joder Hostia puta ¿Dónde coño estamos tío? No sé Debe estar sonámbulo tío Joder Pero nos hemos perdido Agarra por elante por si acaso No me deja tío Hostia puta Joder Joder Encima conduce bien el tío Que mi coche no lo coja ni yo ¿Se ha despertado? Joder ¿Con cuánto tiempo llevas Checho conduciendo así? ¿Qué hace este? ¿Qué cojones es eso? Hay gasolina Ya hemos llegado ¿No es malo despertar el sonámbulo? ¿Por qué? Ah no sé, eso dicen ¿no? Que es malo Joder Ey Tú Tío A ver que la parió Ey Espierta Cabrón ¿Será cabrón? ¿Y a ti qué te pasa? Joder que la culpa es mía Que quería hacer un viaje guay Y mira que puta mierda Mierda Encima me voy a cobrar la fianza Menos mal que la pagamos entre todos Bueno, bueno Eso ahora tampoco importa mucho Estamos aquí perdidos en medio del puto monte ¿Qué coño hacemos tío? Ay Hola, ¿qué tal? Sí, mire, no, que nos hemos quedado tirados con el coche Creo que sin gasolina, sí No arranca, estamos aquí Pues es un camino de tierra así No hay nada aquí, no hay gente, no hay casa, cuatro árboles estoy viendo, sí Miren, camino de piedras así, unas zarzas Y... yo qué sé ¿No nos podían localizar aquí vía satélite o con el móvil o algo? ¡Socorro! ¡Socorro! ¿Qué coño? Hostia puta patro Oiga, oiga, perdone Es que se han colgado tío, cago en dios Es que eres más tonto tío y no naces joder Estamos jodidos eh A ver, no perdamos la calma Lo único que necesitamos es gasolina Seguro que hay una gasolinera por aquí y... no sé, no muy lejos Yo voy ¿Confías en él? Si la gasolinera no está a más de 50 kilómetros, te llega ¿Una pirra o qué? Me veo la auto, me veo Como un jack Me lo he cagado Me voy a mirar a ver si hay un bar por aquí cerca tío El Ford Square Que si no... Mira chaval El Paradis está a dos kilómetros ¡Go! Por allí Bar Curro, estamos cerca ya ¿Cuánto queda tío? Dos kilómetros tío Pero si estaba a dos kilómetros el coche tío Pero si estaba a dos kilómetros el coche tío Nos hemos perdido tío Que no hombre, que no tío Estamos, joder Es para allá, vente, ven Es para allá Espera O... por ahí... Calla, calla, calla Vamos por allí ¿No lo oyes? ¿Qué? No estoy seguro, pero creo que es... No, no, es seguro, es Crispy Bacon ¿En serio? ¿Qué? No, 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 no Es que ¿a quién se le ocurre irse a llorar, tío? Que quede entre nosotros, pero Patron no vuelve a organizar un viaje en su puta vida, eh, tío. Bueno, hombre, al menos ha ido por gasolina. ¿Y tú qué pintas aquí? La vida, tío. Que te llevas por unos caminos... ¿Pero cuándo has llegado? ¿Que cuándo he llegado, tío? Llevo meses aquí, tío. Organicé una rave y vinieron tres o cuatro personas, tío, y ya se marcharon hace tiempo. Y yo, pues, me lié, me lié. Es que me lié. La fiesta, que no sabes cuándo parar. Qué mala fiesta. Pero ahora te vendrás con nosotros. Yo soy feliz aquí, Jan. Aquí tengo una nueva vida. Aquí tengo hierba, tengo cubatas, tengo tranquilidad. Esto es... Aquí tengo paz espiritual, tío. No te imaginas lo que es contemplar el amanecer aquí, escuchar los pájaros, comer frutos salvajes, cazar saltamontes... Es la comunión con la naturaleza. Yo después de vivir esto, ya no me interesa vuestro mundo material. El estrés, la ciudad, el tráfico... Nada me interesa. No, no. Si te quieres quedar, quédate. Si a mí ya ves tú. Déjalo, hombre. Tío, gracias por venir. Gracias por lo que viene aquí, eh. Oye, he mirado mucho. Venga, venga, eh. Hasta luego. Hasta luego. Eh, y volvéis cuando queráis, eh. Aquí tenéis una casa. Cuando queráis, tío. ¿Tú queréis a llorar? Pues no. Yo tampoco. Es que a llorar, ¿pa' qué, tío? Si no ligo aquí, imagínate allí con los guiris. Toda la gente borracha. Encima, hoy juega el Barça y tengo la mesa de reserva en el Zurito. Sí, pero no va a querer. Se lleva todo el viaje con la puta fianza. Yo no le voy a dar un duro. Yo tampoco. Míralo. Pero, ¿es la gasolina? Me he dejado la cartera. ¿Qué? Voy a por hielo. Luces, en esquinas, van las pérdidas sin vivir la vida. Gente, siempre perdedores habitan entre miedos y rencores. Nunca nadie nace fracasado. Cada día es una prueba, hermano. Lágrimas son tachas. Piden que te marches. No estás en el parque sabiendo que no eres nadie. On your chin, the street. Es fácil caer en tentaciones y la mente es frágil. Resignación tras el papón de ron. La agresividad y el cambio de humor. Colegas te avisan que quieren que el cambio.